Godzilla Minus One abrió el pasado festival internacional de cine de Tokio, pero meses antes ya se hablaba mucho de la cinta, generó dudas y expectativas pues el nombre y lo poco que nos habían dejado ver de la cinta daba a entender que homenajeaba a la película original representando las raíces del mismo Godzilla, abriendo la puerta a la especulación, pues el retomar el terror por las armas, la guerra y la destrucción que representa este monstruo o kaiju era algo que todos vimos con buenos ojos. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para enterarte de todo alrededor de esta obra de arte del cine de kaijus, y que también es un gran drama y un cachetadón para gringos y propios japoneses diciendo así es como se hace, yo soy Ino y esto es Gojira Minus One. Para empezar esta cinta es un reboot de la franquicia, así que no es necesario que sepas nada de esta lagartija gigante para verla a gusto, y créeme que las dos horas y media que dura se pasan volando, tiene un muy buen ritmo y no empata con esta narrativa japonesa de cuatro actos que hace que su cine sea letario y horrible y que los occidentales corramos el riesgo de dormirnos, no. Va muy bien, pero antes de irnos de lleno con los aspectos técnicos, referencias y el crew, vamos con la trama. Estamos terminando la segunda gran guerra y el monstruo gigante Gojira aparece en un Japón devastado, pobre y con una posición política de acción tibia. Así, el pueblo reúne a sus mejores hombres para planear una estrategia y acabar con el monstruo. A grandes rasgos, y a grandes rasgos también te aviso de una vez que a partir de este punto es posible que haya algunos spoilers, no muchos, pero algunos sí, así es que avisados están, eh. Godzilla o Gojira es una franquicia que está cumpliendo 70 años desde su creación, y desde entonces Godzilla ha aparecido en más de 30 películas japonesas y 4 estadounidenses, además de series de acción viva y animadas, comerciales, videoclips y un montón de videojuegos. Hoy está más viva que nunca, pues Japón estreno Minus One, sí, pero en Estados Unidos, están estrenando Godzilla y Kong el nuevo imperio. En Apple TV Plus estrenaron también la serie Monarch, y no hace mucho el videojuego Giga Bash lanzó un DLC para poder jugar con Godzilla y pelear contra más monstruos mientras lo destruyes todo, así que hay muchísimo contenido de Kaijus para disfrutar. Pero vámonos al principio. Todo inició en 1954 con una cinta producida por Estudios Toho y dirigida por el legendario Ishiro Honda. Después de la segunda gran guerra, Japón quedó destruido y fue ocupado por algunas tropas de la milicia estadounidense, iniciando así una época de censura muy importante, pues se pretendían minimizar el poder y la devastación que los bombardeos nucleares habían ocasionado a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El director Ishiro Honda quería retratar todo esto, pero fue enérgicamente censurado, así que su manera de darle la vuelta a todo esto fue creando un monstruo o kaiju que simbolizara bien la situación. Así nació Gojira. Y así también logró retratar las imágenes de la guerra que podían verse entonces en la televisión y mostrar todo el miedo, el daño y la destrucción que causó. La cinta representa algo real y fungió como catarsis para la gente que sufrió tanto con los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Pongamos un pin aquí porque volveremos a hablar de la primera cinta en breve porque ahora es momento de hablar del guionista y director Takashi Yamazaki, quien ha estado trabajando con el estudio de animación y efectos visuales Shiro Gumi, y quien ha sido reconocido por su trabajo como director en las trilogías Siempre Ocaso en Calle 3, Parasite y Stand by Me Doraemon, trabajando bien en proyectos de acción viva y de animación, técnica cinematográfica con la que dirigió otras cintas como Lupin III, Dragon Quest, Tu Historia y Friends Aventura en la Isla de los Monstruos, además de varios animes y el opening del videojuego Onimusha 3 para PlayStation 2. Takashi Yamazaki siempre ha demostrado ser un gran fan de Godzilla, y no lo digo porque participó en el equipo de VFX de la entrega anterior de la franquicia, Shin Gojira de Hideki Anno, no, no solo por eso. En la secuela de Ocaso en la calle 3, insertó a modo de cameo o en un sueño una secuencia con el kaiju que nos dejaba ver algo de lo que podía hacer con él, pero no nos detendremos aquí, pues en 2021 dirigió el video producido para la atracción Godzilla The Ride del parque de atracciones de Seibun en Saitama, video que nos pone en medio de una batalla entre Godzilla y Ghidorah. Así pues, podemos estar seguros de que un verdadero fan, especializado en narrativa, animación y efectos visuales, era el encargado de hacer a Godzilla verdaderamente monstruoso de nuevo. Nuestro kaiju consentido estaba en las mejores manos. Y es que luego de la manera casi aberrante en la que se ha tratado Godzilla a lo largo de la historia, bueno, y no me refiero específicamente a los proyectos gringos, eh, no. Realmente todo el mundo ha hecho de Godzilla lo que ha querido, lo han puesto a hacer cosas que ni el Dr. Sim, mi caray. Bueno, luego de todo esto, Takashi Yamazaki dijo, ya basta. ¡Basta, señor Simpson! Merecemos algo a la altura, Godzilla merece volver a lo que fue. Debo hacer mención también de la calidad del trabajo histriónico de todos los actores y actrices en la película, pero sobre todo del protagonista, Ryo Nosuke Kamiki y de Minami Hamabe. ¡Qué gran trabajo de los dos! Cabe mencionar que Ryo Nosuke es un actor muy completo, pues no solo ha trabajado en proyectos de acción viva desde sus 5 años de edad, también ha dado su voz a personajes para películas animadas, como El viaje de Chihiro, Your Name, Suzune Evangelion, Toraemon y muchos más. Por su parte, Minami también comenzó muy joven a actuar. Desde sus 12 años ha trabajado en más de 40 proyectos de acción viva y animados, de los que quiero destacar que ha participado en Detective Conan, Shin Kamen Rider, Shin Chan y como Yumeko Yabami en la adaptación de Kakegurui. Durante varias entrevistas, ambos se han mostrado muy honrados y agradecidos por participar en Godzilla Minus One, y lo hicieron súper bien, les creí todo y casi chilló, muy bien, muy bien. Y también debo mencionar el gran trabajo del galardonado cinematógrafo Koso Shibasaki, director de fotografía que se luce acá con una foto fina muy acorde a la época que están retratando, al género tokusatsu y a los momentos y emociones que el director quiso plasmar. Bárbaro Shibasaki-san, quien por cierto ya trabajó antes con el director Takashi Yamazaki, desde Yubu Nairu, la trilogía Siempre Ocaso en Calle 3 y varios proyectos más. Oigan, y la música, no solo está genial el que hayan retomado el leitmotiv de Godzilla, que retoma en la sala y que refuerza el poderío de este kaiju. También tenemos el score de toda la película que es fino, elegante y de buen gusto. En Godzilla Minus One podemos darnos cuenta de que nos están contando en esencia la primera película, la de 1954, pues también tenemos a un Japón hecho escombros tras la guerra, a un Godzilla entrando a Japón por primera vez, a un científico que crea un arma especial para destruir al monstruo y hasta un reportero narrando todo con Godzilla pasando a su lado. Es reconfortante ver todo el cariño y el respeto que se tuvo para adaptar los momentos más importantes y significativos de la primera cinta. Sin embargo, lo más importante que se retoma es el drama vertido en que cada personaje tiene rostro, personalidad y peso. Podemos encariñarnos con todos y sentir lo que les ocurre, porque si hay algo que hizo bien Yamazaki acá, más allá de mostrarnos lo terrorífico que puede ser un monstruo de la magnitud de Godzilla, es aterrizarnos a un nivel muy humano, tanto que podemos ver junto con los actores a Godzilla desde sus pies para acentuar el tamaño de la amenaza que representa. Es una película muy cuidada y es casi la misma historia, solo que actualizada y podemos agradecer como cinéfilos o como mero público que así lo haya sido, porque para encontrarnos cuando estamos perdidos hay que hacer justo eso, volver a nuestras raíces. ¿Qué me faltó ver? Bueno, saliendo del cine solo podía gritar ¡Shikishima! Por todo el hype que tenía, pero ya que digerí mejor la peli y poniéndome exquisito, me hubiera gustado ver un poco más de la gente herida por Godzilla. Siento que el ver personas así hubiera hecho que empatizara menos con el kaiju y resintiera menos el final, porque seamos honestos, a todos nos dolió que lo explotaran. Después de todo, Godzilla es simplemente consecuencia de la irresponsabilidad humana, y sí, mata 30 mil y deja 20 mil heridos, pero no los vi. Quiero verlos. Eso hubiera ayudado mucho a apretar una tuerca que, si bien no está tan floja, más apretadita hubiese sido perfecta. No puedo dejar de hablar del director, porque me gusta mucho que Yamazaki-san sea fan de Godzilla y que se note tanto. Y es que en otra entrevista reveló que otra de sus películas favoritas de Godzilla justamente es la película con King Ghidorah, situación que refleja en el video de la atracción que les comenté hace unos minutos. Aunado a esto, tenemos que le gusta hacer trilogías. Tiene tres bajo el brazo, así que si esperásemos que él regrese o continúe haciendo más películas de Godzilla, probablemente no estaríamos pecando de ingenuos. Godzilla Minus One es una cinta sobresaliente, muy osada y asertiva en sus decisiones creativas y técnicas. Merece la pena verla definitivamente. Seamos o no fanáticos del género o del kaiju, es una cinta que nos estremecerá, nos impactará y nos conmoverá. Porque si bien toda la historia gira en torno a Godzilla, la side story, el arco de Shikishima con Noriko, es muy emotivo. Esta cinta combina drama, acción y terror magistralmente, como solo Godzilla se merece. Con todo lo que aquí he tratado, podemos darnos cuenta de que Godzilla no es solo un monstruo gigante con una capacidad destructiva tremenda. No, a lo macro, representa las consecuencias de las decisiones de un gobierno cerrado, avaro y autoritario, que optó por pelear en una guerra mortal y el renacer de una nación devastada por todo esto, gritando al mundo que el amor propio y su orgullo son más fuertes que nada, y en Godzilla Minus One, un fuerte sentido de responsabilidad, la fuerza y el coraje para sobreponerse ante la adversidad cuando el pueblo estuvo solo, pero sobre todo, el amor hacia la familia, las personas que más amamos. Eso es lo que hace que sacrifiquemos nuestras vidas para poder brindarles un mejor futuro. Si te ha gustado el video, por favor regálame un like y déjame en los comentarios qué te pareció el video o la película, si es que ya la viste, porque realmente me interesa leer qué opinas. Yo fui Hino, hasta siempre y adelante. Godzilla Minus One. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!